Música Se llama Humores Basalo y como siempre los monólogos tienen una relación muy directa con lo que nos sentimos identificados. Todo nuestro público se puede sentir identificado con diferentes situaciones y que le encontramos por supuesto el humor. En este año hablamos mucho de la tecnología y como nos ha cambiado, nos ha afectado, nos ha asignado nuestras vidas en estos últimos años. Hablamos de este paso hacia la tecnología pero siempre con buen humor y le buscamos la situación graciosa. Música El chiste, siempre el chiste. Toda situación que se me ocurra tiene que tener un chiste, tiene que ser gracioso. Es un proceso que lleva un tiempo en donde se van ocurriendo chistes, donde vamos descartando chistes, vamos sumando algunos. Toda situación que me parezca graciosa la charlamos con el director, con el Alfredo Allende y lo vamos desarrollando y se va gestando el monólogo. Cuando la mujer le pide que le pique la carne, ahí delante de ella, le agarra la picadora y la mira a los ojos. Qué mezcla de seducción, qué mezcla de glamour, de lo que es la carne argentina. El público acá de Zona Sur es buenísimo, es maravilloso y nos sigue mucho a través de la radio. Me sigue mucho también a través de la tele, Canal 26 y tengo ese placer enorme que me siga siempre en alguna presentación. El público de Zona Sur es muy afectuoso, es muy cálido y siempre para mí es una alegría venir para este lado, venir a traerles un poco de lo que yo hago, un poco de la música, de los monólogos. Este es un espectáculo en donde por una hora y media nos olvidamos de que en algún momento de la semana tuvimos algún problema, sino que nos dedicamos a disfrutar. Tanto el público como yo me hace muy feliz estar arriba del escenario y sobre todo acá en este lugar que ya te digo, el público es hermoso.